¿Qué es el campeonato de la Copa Mothers? En Super Turismos, desde que empezó la categoría siempre nos hemos dado nuestros buenos duelos, pero creo que bien, es un gran competidor, creo que es el mejor rival que he tenido en toda mi carrera como piloto y pues si dices 2012 él ganó, 2013 yo gané, 2014 él ganó, 2015 yo gané, entonces estamos peleando los dos para buscar esa tercer corona de Super Turismos. Ya estamos estimando pues llevarnos la victoria, preparamos el carro ya muy bien a comparación de la fecha pasada que tuvimos problemas con la transmisión que nos hizo perder muchos puntos que eran importantes para la lucha por el campeonato. El carro anda muy bien, de potencia está bien, ya revisamos aerodinámica, frenos, suspensión, chasis y pues creo que estamos listos para afrontar este séptimo reto. Creo que es muy divertido para la gente, digo ver 40 carros en una pista de 1600 metros pues es bastante divertido, no es como en el circuito largo que pues tardas dos minutos para volver a dar la vuelta y que te vea la gente. Ahora va a ser muy rápido, van a estarnos viendo circular, hacemos vueltas de menos de un minuto, 56, 57 segundos, entonces va a ser una parte muy divertida, van a abrir el foro sol para la gente, entonces pues va a ser una nueva perspectiva que va a tener la gente.